Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Aquí continuamos con el horóscopo Taro Amor para todos los signos. Y bueno, continúo contigo ahora, Géminis. Bueno, Géminis, espero que estés bien. Espero que estés gozando de mucha paz, mucha tranquilidad, mucha felicidad, mucha salud, por sobre todas las cosas. Son mis más sinceros y grandes deseos para ustedes. Claro que sí. Bueno, vamos ahora con la predicción inmediata en el amor para ti. Así, una semana, días, dos semanas, inmediato. Nos vamos a limitar, ¿verdad? Como siempre les digo. La semana, bueno, claro que sí, está aquí también. Pero no vamos a poner de un día al otro día, no. Vamos a futuro inmediato en el amor. Géminis, esa carta para ti que te va a representar, ¿verdad? Esas energías que van a estar ahí moviéndose. Claro. Para que tú estés atento, atenta, o que ya sepa lo que, ¿verdad? Las energías que van a estar ahí. Ahí, ahí. Bueno, el diablo. Ay, ay, ay. Bueno, tú sabrás, Géminis. Una situación un tanto negativa. Energías que no presentan buenas. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo van a venir estos días próximos. En el amor, para ti. Vamos a ver, Géminis. El diablo es una carta que, bueno, es una carta sumamente negativa. Pero acuérdense que es la energía. Nosotros podemos ayudarla. ¿Ok? Siempre le he dicho eso. Es bueno que ustedes vean sus horóscopos y que no se asusten. O si, o se atormenten. Porque ustedes vean una carta como el diablo, claro. Una carta que no dice. Y más cuando te estás pasando tal vez por alguna situación, ¿verdad? Te intimidas. Y dices, ay, Dios mío, no. No es lo que yo busco. Yo lo que busco es que ustedes fluyan. Y que ustedes estén ya preparados para eso que viene. Y que puedan, con los consejos que se les da. Que ustedes puedan evadir muchas de esas situaciones negativas. ¿Ok? Vamos a ver. En el amor. En el amor, Géminis, para ti. Vamos a sacarte cuatro o cinco cartitas. Vamos a ver lo que ahí sale. Y después vamos a con el enorme. A ver. A confirmar. Como lo hemos hecho con los primeros dos signos. Que es Aries y Tauro. ¿Ok? Para ti, Géminis. Vamos a ver. Has pasado por una situación molestosa. Muy. Que te ha marcado mucho. Puede ser traición. Puede ser injusticias. Un signo de aire muy fuerte aquí para ti. Géminis. Yo sé que tú eres aire también. Pero aquí hay un signo de aire muy fuerte. Algo que te ha. ¿Verdad? Aquí. Te ha molestado. Te ha causado dolor. Y es por la falta de. Medida. De medirse. Falta de. Inconciencia. De otra persona hacia ti. En el presente. Yo veo que pueden venir comunicaciones. De larga distancia. Pueden ser personas que vivan un poco lejos. ¿Verdad? Vuelve y se abre la comunicación. Sea por redes sociales. O sea por textos o llamados. Vienes tú y te sientes más tranquila. Viene o tranquilo. Yo veo que tú. Te vas a sentir. Ya después que vengan estas conversaciones. Aquí. Yo veo que te vas a sentir un poco más relajada. Me he relajado. Y te vas a sentir como que las cosas ya van encajando. Y después te vienen noticias rápidas. Vienen cambios. Ok. Sobre esta situación. Vamos a ver si esos cambios son un signo de aire. Te lo dije desde el principio. Para ti. Aquí hay alguien que va a estar moviéndose. Rápido. Pero yo veo que viene cortante. Viene imponiéndose. ¿Verdad? Me muevo. Me muevo. Me muevo. Pero mira. Esto es así. 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 ¿Verdad? Y yo lo quiero así. Porque así. ¿Verdad? Y no. Tienen que llegar a acuerdos. Ok. Tienen que llegar a acuerdos. Pueden ser personas de lejos. Aquí hay un signo de fuego también. Puede ser un signo de fuego muy fuerte aquí para ti. Hay alguien que está lejos. Aquí me salen las comunicaciones de larga distancia. Para muchos de ustedes. Aquí hay un signo géminis muy. Que te mire y se proyecta contigo. Hace planes contigo. Se mira en un futuro contigo. Hace un plan contigo de lejos. Ok. Y es un signo de aire. Puede ser igual que tú. O un signo de fuego. Tú sabrás. Estos movimientos vienen ahora. Ya. Inmediatamente. Yo estoy leyendo aquí. La próxima semana. Las próximas semanas. Una semana. Dos. O días. Horas. Así es que. Esto viene ya. ¿Verdad? Vas a estar lidiando con esta situación molestosa. Pero mira. Vamos a ver lo que te dice el enorme. Porque yo veo que las cosas. A pesar. Vienen movimientos. Y tú te vas a sentir con la rueda de la fortuna. Y la emperatriz. Tú triunfas en esto. Tú te subes sobre este problema. Lo que quiere decir que lo pisas. Ok. Tú lo pisas. Entonces viene. Ahí cuando vienen. Vienen a hablar. Vienen comunicaciones. Vienen planes. Tal vez para verse. Se proyectan juntos. Quieren avanzar. Ok. Vamos a ver en el normal. Lo mismo. Vamos a pensar en ti, Géminis. En estos días próximos. Estamos hoy a 23 de enero. Y es futuro inmediato. Así es que. Acuérdense que. Pueden. Podemos estar mirando también. El pasado inmediato. En muchos casos. Vamos a ver. Vamos a partir en tres. Y vamos a agarrar el monto del medio. Ahí están tus cartas. Ok. Ahí están. Aquí están para ti. Aquí viene el garden. Lo que quiere decir que vienen planes para encuentros. Ok. Pueden que el sol. Te viene la luz. Te viene la rueda de la fortuna y la emperatriz. Donde te vas a sentir como que la luz. Ves la luz allá. Después de la oscuridad. Después te viene el perro. Lo que quiere decir que esta persona trata de mendar. Trata de. Acuérdense que el perro es la honestidad. El. 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 El animal fiel. Esta persona trata de. Enseñarte de que sí. Quiere trabajar. Y que. Pero realmente es una persona que te ha dañado. Tú sientes que esta persona de alguna manera o otra te ha marcado. Verdad. Por la traición. Los abusos. Las inconsciencias. Son situaciones que han venido desde el pasado. Ok. Pero vienen cartas. Vienen. Te lo dije. Que vienen cartas. Vienen con el. La rueda de la fortuna. Pueden ser situaciones de lejos. Vienen cartas. Cartas este. El. Textos. Mensajes. Ok. Y ya para terminar. Te viene. El. Corazón. El amor. Yo. No voy a dejar. De darle el valor a estas cartas. A pesar del dolor. Que esta persona te pueda haber causado en el pasado. Y que todavía. Todavía. Tú recuerdes. Y lo lleva muy presente. Porque esta persona va a tratar de enmendar. Y me parece que es alguien de lejos. Para ti. Géminis. Así es que. Mira. Vamos a ver lo que te dice. El árbol. Interno. Que es ese guía. Ese árbol. Que todos llevamos por dentro. Que es el árbol de vida. El árbol interno. De nosotros. De cada uno de nosotros. Como ser humano. Como ser viviente. Verdad. Vamos a ver. Un consejo para ti. En esta relación. Esta se volteó solita. Se voltearon dos. Balance. Encuentra el balance. Te están diciendo que encuentres tu balance. Ok. Tienes que balancearte. Y el otro. El presente. El tiempo es ahora. Balanceate ahora. El tiempo es ahora. Este es tu mensaje. Ok. Este es tu mensaje. De esos guías. Que están ahí. Siempre mirándote. Siempre tratando de. Cuidar tu paso. Cuidar tu caminar. Ok. Así es que. Que te puedo decir. Te esperan. Un momento muy bonito. Es una situación. Que estás viviendo. Es algo que va a pasar. Balanceate. Trata de. Buscar el nivel. El centro medio. Para que puedas. Buscar el balance. Y nada. Para adelante. Para adelante. Porque. Lo mismo que le estaba diciendo yo a Tauro. Que a veces las cosas. Cuando son muy fáciles. A veces no duran. A esas cosas. Que se cocinan. Que se saborean. Que a veces. No sabemos. Bueno. Le echamos un poquito más. Esas son. Esas son las que quedan ricas. A veces cuando nos lanzamos a hacer un plato. Y nos está quedando todo muy bonito. Cuando viene a ver. Se nos quema el paz. Al final. Toma las cosas. Como vengan. Y nunca. Trate de buscar nada más. Lo que es negativo. Trata de buscarle eso positivo a todas las cosas. Porque la vas a encontrar. Te quiero mucho Géminis. Que bueno. Que yo puedo traerte un poco de luz. Suscríbete al canal. Dejenme sus comentarios. Dejenme me gusta. Si conectamos. Claro que sí. Pueden darme su testimonio. Como siempre. Gracias por toda esa palabra linda. Gracias por compartir esas cosas. Que le pasan a ustedes. Que son tan importantes. Compartir. Para que el otro sepa. Dónde está la verdad. Dónde están esos seres. Que tienen esa luz. Que pueden llegar a ustedes. De una forma mágica. Forma especial. Con mucho amor. Mucho cariño. Y deseándole siempre lo mejor. Siempre. Ok. Pidiéndole a Dios. Al altísimo. Por todos nosotros. Para la salud. Para que este año sea diferente. Ok. Vamos a mantener esa fe en alta. Los quiero mucho. Un beso. Un abrazo. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima.